Otra vez, brazos arriba, sin axilitas. Cara de cabrón. Eso. Bien. Brazos enfrente. Eso es bueno. Y fuera calzón. Lalo, ¿todo bien? Señores, el porno es eso. Fantasías. Lo masculino. Lo femenino. La ficción. La realidad. Cógeme. 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 ¿Cómo te imaginas en diez años? Hijo de... Revolución. Revolución. Cógeme. ¿Te sientes bien, Emiliano? Cógeme. Creo que estoy alucinando. ¿Cómo se ha sentido últimamente?